¿Qué tan importante es seleccionar la tonalidad de nuestros bajos y cómo llega a afectar al sonido final que estamos buscando, independientemente del diseño sonoro que hayamos hecho? Pues esto es lo que vamos a analizar en este vídeo. Primero de todo vamos a empezar por lo simple, vamos a empezar creando un patrón rítmico de bajo. El patrón rítmico más sencillo y más básico de bajo es el bajo a contra este bajo. Que consiste en poner una nota en offbeat o en la posición punto 3 de cada beat, de cada pulso y suena de esta forma. Si te quieres salir de aquí y empezar a hacer algo un poquito diferente lo tienes muy fácil, simplemente tienes que convertir esto a corcheas, es decir, crear dos notas por cada pulso, por ejemplo, algo así. Lo puedes seleccionar todo y lo puedes poner sin copado. Lo bueno de tener este patrón es que simplemente te pillas el lápiz y empiezas a añadir notas y a quitarlas en los huequecitos que vayas viendo. A priori parece que sea algo muy aleatorio, pero ya verás como en un momento te vas a crear un patrón rítmico un poco más interesante. Puedes ajustar las velocidades también. Una vez que ya tengo la secuencia de bajo hecha, vamos a ver en qué nota lo vamos a dejar finalmente. Esto va a depender de varios factores. Va a depender de si el bajo va a ser el pilar principal, va a ser el hook principal de este tema o simplemente va a ser un acompañamiento. Por ejemplo, si yo aquí tengo una vocal como la que tengo aquí abajo. Quizás dejar este bajo en re sostenido, que es como lo he hecho, ya me funciona. Analicemos por qué. Si yo analizo mi bajo que está en re sostenido cero o de sostenido cero, veo que cae más o menos en 38 hercios aproximadamente. Esto lo puedes ver aquí debajo de mi cara, de mi cabeza. Aquí verás un recuadrito de color azul donde te dice los hercios, la tonalidad y la altura de ganancia en la que está ahora mismo tu ratón dentro del espectro frecuencial. En este caso el bajo me llega hasta aproximadamente los 256 hercios, pero esto es realmente porque tengo el segundo oscilador colocado en modo FM, en 7.6 FM, que lo que está haciendo es levantar un poquito más de armónicos. Que esto va a ser algo clave para determinar el bajo que voy a necesitar. Pero si yo le quitara este oscilador, tendría una señal totalmente senoidal justamente clavada aquí, en la nota raíz de 38 hercios, que equivale a re sostenido cero. Si nos vamos a la vocal, vemos que principalmente está ocupando desde los 150 hercios hasta ya casi los 12k, 12.000 aproximadamente. Pero principalmente se encuentra en la banda de graves medios y sobre todo medios. Por lo cual, en este caso, la elección de dejar este bajo en re sostenido me encaja bastante bien con la vocal. Ya que la vocal es el hook y es lo que le está robando la atención a este proyecto. Pero ¿qué pasa si yo no tuviera una vocal o un sinte que me actuara como hook y el hook fuera directamente el bajo? Pues si pusiéramos un analizador espectral directamente en el máster, veríamos que en este caso tendríamos un track bastante flojo en cuanto a medios. Ya que las dos pistas con más energía, que son el kick y el bajo, se mantienen en toda la zona de graves. Fíjate que máximo me llega hasta los 200 hercios como mucho. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso para que el track sonara más lleno? Pues tienes dos opciones, o añades pistas, como en el caso de la vocal o de poner algún sinte, o simplemente le subes la tonalidad a ese bajo. Y no te preocupes porque ahora te voy a enseñar una herramienta que te va a ayudar bastante en la elección de la tonalidad. Nos vamos a ChatGPT. Yo tengo ChatGPT Plus, pero esto lo vas a poder hacer con la modalidad gratis de ChatGPT. Te vas aquí al chat y le dices, hazme una tabla que relacione las tonalidades con la frecuencia. Y empieza en 27,5 hercios, que es un lag, creo. Más que nada, porque más grave tampoco nos interesa. Me ha llegado solo hasta 55, le voy a decir que me la haga un poquito más larga. Llega hasta los 400 hercios y numera las octavas. Vale, esto es lo que queremos. Vale, ya tenemos una tabla que me relaciona tanto las octavas como la tonalidad y la frecuencia. ¿Por qué? Porque cada tonalidad va asignada a una frecuencia dentro del audio. Y esto es algo que es puramente física. No es ni de Ableton Live ni de la música electrónica. Es algo que es universal. Por lo cual, cuando yo te digo que este bajo que está en re sostenido, su nota fundamental cae entre los 38 hercios, es porque si me voy a la tabla y busco los 38 hercios aproximadamente, va a caer en... ¡Eh! Fa sostenido. Esto está mal. Espérate, déjame que se lo pueda preguntar. A veces se le va la olla al ChatGPT. Vale, ahora sí. Fíjate que la frecuencia me sale 38 hercios aproximadamente, pues me sale que es un re sostenido o un mi bemol. Esto del ChatGPT está muy bien, pero hay que ir al loro, ¿eh? Porque se patilla cosas a veces. Todo hay que decirlo. La cosa es que aquí tenemos un seguido de tonalidades que van relacionados directamente con la frecuencia y que podemos utilizar para tener un margen para utilizar para nuestros bajos. La cosa estará en buscar una frecuencia o varias frecuencias si vas a hacer una melodía con el bajo y que no quede demasiado aguda para que no pierda la esencia de bajo. En mi experiencia personal, casi siempre acabo trabajando entre el re sostenido o el re y suelo subir como máximo hasta el do de la siguiente octava. Pero fíjate que el margen que tenemos no es realmente ni una octava entera. Vamos a probar, por ejemplo, con fa, que equivaldría a 43 hercios aproximadamente. Si nos vamos al analizador espectral, pues verás que ahora la nota raíz cae en estos 43 hercios aproximadamente, que equivale al fa. Fíjate que la numeración de escalas que tenemos en Abelton Live con la que te puede salir en ChatGPT o la que puedas ver en tablas que encuentres por internet no acaba de encajar. Aquí mismo estamos en fa 0, mientras que la misma frecuencia que en ChatGPT te dice que es la octava 1. Esto posiblemente sea porque Abelton Live tiene dos suboctavas, es decir, tiene una negativa menos 1, incluso tiene una menos 2, mientras que ChatGPT parte desde la octava 0. Pero como te digo, aquí lo importante es la relación nota-frecuencia, eso es lo que manda. Así que en aspectos prácticos, y basándonos en la tabla que hemos visto anteriormente, aquí podríamos estar trabajando desde esta nota de aquí hasta este do. Por ejemplo, algo así. Si nos fuéramos ahora al analizador espectral del máster, pues ya vemos un balance frecuencial un poquito más lleno. Que ojo, cuidado, aquí solo estamos hablando de frecuencias y que el track suene lleno. Esto no quita que si te tiras un track de 7 minutos con este bombo y este bajo, sin ningún tipo de cambio y sin añadir ningún tipo de pista más, te queda aburrido. Y ahí está lo complicado realmente. De ahí mi cabezonería de que no os enfoquéis tanto con el tema de la mezcla y de que todo suene relativamente bien si la producción no es dinámica, entretenida o transmite algo. O en otras palabras, es un mojón. ¿Maneras que tenemos de hacer que este bajo siga sonando aún más lleno y cubra más el margen frecuencial? Pues puedes trabajar directamente con distorsión. La saturación básicamente lo que hace es generarnos armónicos, que no dejan de ser frecuencias extra que son múltiplos de la nota fundamental. Por lo cual puede hacer que llenemos un poquito más esta zona. No obstante, en este caso lo que he querido hacer para hacer que suene aún un poquito más lleno este bajo, es hacer una capa nueva. Básicamente lo que he hecho es duplicar esta pista de Operator y me he venido aquí al parámetro Split de Operator y lo he abierto un 64%. Esto es lo que hace es abrir un poquito la imagen estéreo y da la sensación que el bajo suena más grande. Pero fíjate que lo que he hecho es cortarle toda la parte de los graves para que no se choque con la capa principal. La capa principal suena así. Y las dos capas a la vez suenan así. Y si nos vamos al máster, pues lo seguimos teniendo un poquito más lleno. Pero como te comentaba hace unos minutos atrás, ten en cuenta siempre si lo que estás haciendo mola, independientemente de las pistas que uses, más allá de si frecuencialmente está sonando lleno o no. Aún así, en este proyecto todavía tendríamos un poquito de espacio frecuencial para añadir algunas pistas más. De hecho, ya musicalmente me sigue sonando un poquito vacío, así que yo le añadiría algunas cositas, pero sí que es cierto que solamente cambiando estas notas en el bajo con el mismo diseño sonoro, hemos conseguido rellenar el proyecto un poquito más en comparación al primer bajo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues dale un like, compártelo con tus coleguillas productores si crees que le puede ser de ayuda y suscríbete para no perderte los próximos tutoriales. Nos vemos por aquí y en producciononline.com con mucha más profundidad. ¡Chao!